Por tanto, como el pecado entrenó el mundo por hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sean todos bienvenidos a la segunda lección de Escuela Sabática de este semestre. Mi nombre es Chiprián Mojorea y le voy a dar oportunidad a los compañeros que me acompañan aquí a presentarse. Pero antes les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida? Muy bien, mi nombre es Ruth Vadilla y debería decir que el momento más triste fue la muerte de mi abuelo. Soy Isai Ramírez y ciertamente fue el tener que abrazar a mi madre mientras lloraba por la muerte de su papá, de mi abuelo también. Hola, yo soy Noemí y esos momentos más tristes de mi vida están relacionados con la muerte de cuatro familiares. Bueno, en mi caso igual, la última vez que la vi a mi abuela fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Ruth, ¿te gustaría tener la oración para empezar? Claro que sí, oremos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra y tener esta lección que nos va a mostrar y nos va a confortar nuestros corazones aún en medio de momentos difíciles como lo es la muerte. Abre nuestro entendimiento para que podamos recibir estas lecciones y sean de bendición en nuestras vidas y también en las de las personas que conocemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Génesis 3.5 dice, Dios sabe muy bien. Cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿En qué consistió Ruth el engaño del serpiente? Es importante reconocer que la serpiente aprovechó todos los sentidos de Eva y cuando tuvo su atención completa, comenzó a darle argumentos de tal forma que se hizo realmente tentador la idea que ofrecía. La serpiente estaba presentando que lo que Dios había dicho no era tal vez tan cierto y que podría convenirle o serle de mayor beneficio esta otra verdad. Y a partir de eso, Isaí, ¿nos puedes explicar un poco más en qué consistió la tensión que las palabras de serpiente crearon? La serpiente utilizó algunas frases que anoté aquí. No moriréis, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. La serpiente quiso poner en completa enemistad a Dios con sus criaturas, ofrecerles mucho más de lo que realmente podía cumplir e intentar poner en su corazón esa misma semilla de rebelión que había crecido antes en el corazón de Lucifer. Muchas gracias. Y a partir de eso, ¿qué argumento lógico presentaba el serpiente y estético para sus afirmaciones? Claro que sí. La serpiente se valió de tres razones poderosas que en su momento parecieron convincentes. Y la lección resalta la primera desde una perspectiva nutricional, diciendo que el árbol era bueno para comer. La segunda que tenemos aquí fue desde un punto de vista estético. Vio que era agradable, hermoso a los ojos. Y la tercera está relacionada con un análisis lógico. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces Ruth, ¿en qué consiste esa tensión entre la razón humana y la palabra de Dios? Claro, nosotros como seres humanos de alguna forma nos vemos tentados diariamente, incluso en nuestra época, a considerar que nuestra forma de pensar es mejor que la de Dios. Que nuestra lógica humana, que muchas veces va opuesta a la lógica divina, es más importante. Tenemos más la razón y vemos las cosas mejor desde nuestra perspectiva. Entonces, esa tensión originada desde este momento de la historia de la humanidad permanece aún dentro de nosotros. Cuando dentro estamos en ese conflicto de, ¿será que yo tengo razón? Porque de alguna forma lo que Dios dice me puede incluso parecer absurdo. Sí, muchas gracias Ruth. Y mire, como yo enseño investigación, me toca mucho ver que las personas consideran la razón humana, la lógica humana, como la prueba última de la verdad. Pero nosotros sabemos que ese libro, la Biblia, es la prueba última de la verdad. ¿Por qué? Porque en eso es lo que Dios nos ha dicho. Y sus palabras, su sabiduría, sobrepasan lo que nosotros entendemos. Y además, nuestros sentidos también son engañosos. Como en el caso de Eva, ¿no? Ella veía que era bonito. Pero lo que nosotros vemos no es siempre lo que es. Lo que nosotros escuchamos no es siempre lo que es. Porque, por ejemplo, hablando de un perito, puede escuchar sonidos que nosotros no lo escuchamos. Ciertos animales ven cosas que nosotros no los vemos. Entonces, nuestros sentidos y nuestra razón son limitadas. Y una pregunta para ir cerrando esa parte, que me gustaría que todos respondan. ¿Qué árboles usa hoy Satanás para llamarnos la atención? Noemi, ¿te gustaría empezar? Sí, quisiera aportar que el Señor nos conoce muy bien, pero el enemigo también. Entonces, Él se va a valer de aquellas cosas en las que sabe que somos débiles. Y tú te conoces a ti también. Tú en este momento eres el que puede decir, yo soy débil en esto. Ese va a ser el árbol que va a usar Satanás para hacer que caigas. Considero que uno de los árboles que sigue plantado desde el huerto del Edén es el de no moriréis. Las personas pueden seguir siendo deslumbradas por la idea de que se puede contactar con aquellos seres queridos que han perdido a través de ritos y a través de diferentes cosas para poder saber cosas sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, que ciertamente no son así. Entonces, creo que es uno de los árboles que todavía están ahí para tentarnos. Y si pensáramos de igual forma desde ese origen, la idea de que lo que Dios dice no es cierto, o no es lo correcto, o no es lo mejor. Y en nuestro día a día podemos tener diferentes evidencias presentadas desde diferentes matices para creer entonces que aquellos principios incluso que Dios estableció desde hace mucho tiempo no son realmente tan importantes. ¿Qué árbol usa Satanás en tu caso? Quédate y vamos a regresar pronto contigo. Dios advirtió específicamente a la primera pareja que no desobedecieran su palabra y que el resultado de la desobediencia terminaría en devastación y tragedia, la muerte. Satanás contradijo a Dios al afirmar, ciertamente no moriréis. Génesis 3.4 Fíjate que la serpiente sabía exactamente lo que Dios había dicho previamente a Adán en el jardín del Edén y lo niega con las mismas palabras, hasta ciertamente. Hubo un tiempo en que la muerte no existía, ni estaba presente en el mundo. Para expresar este aspecto, Génesis 2.5 y 6 contienen la expresión aún no, que es corta pero extremadamente significativa. La muerte vino como resultado del distanciamiento de Dios y de llevar una vida autónoma e independiente de Él. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3.19 Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eclesiastes 9.5 En Génesis 3.4 leemos Pero la serpiente le dijo a la mujer No es cierto, no van a morir. Noemi, ¿cuándo escuchaste tú la última vez esa mentira? Ciprián, este tema acerca de los aspectos de la muerte y si hay vida después de la muerte, nos acompaña todos los días. Recientemente en las noticias también había algo similar, algo alusivo a eso. Investigaciones o personas que afirman haber tenido experiencias con algún familiar que ya falleció o personas que ofrecen conectarte con ese amigo o con esa familia que ya falleció. Así que esta declaración nos acompaña siempre porque el enemigo sabe que es un ancla fácil para entrampar a las personas. Ruth, ¿por qué consideras tú que esa mentira tiene tanto arraigo en la sociedad hoy en día? De alguna forma nos gusta la idea de que no vamos a morir. A pesar de lo mala que puede ser la vida, de alguna forma todos queremos seguir en ella. Y hay un versículo que me gusta mucho que está en Ecclesiastes 3.11 que dice que Dios puso en cada uno de nosotros eternidad a pesar de que no alcancemos a comprender todo lo que ha hecho. Entonces nos damos cuenta como que en el fondo de nuestros corazones queremos esa vida que en algún momento fue diseñada para nosotros y ya no la tenemos. Así que si de alguna manera creemos que sí la podemos tener o que incluso va a ser esa vida o ese más allá va a ser mejor de lo que ahora, de la forma en que ahora estamos y hasta la diseñamos en nuestras mentes. Entonces cuando escuchamos esa invitación a que la podemos tener de alguna u otra forma, queremos ir tras ella. Sí, Ruth, tienes mucha razón. Fuimos diseñados para vivir para siempre y por esto nos cuesta aceptar que estamos, que no somos eternos. Y también a veces a mí me ha pasado después de que fallecieron algún ser querido, uno lo sueña, lo extraña. Entonces es ese deseo natural. Pero la Biblia está muy clara en eso. Y me gustaría, Isaí, si nos puedes decir qué implicaciones tiene hoy esa mentira. El No Moriréis tiene realmente muchas aplicaciones en nuestro día a día. Desde películas, series, televisión, que nos hablan de un mundo paralelo, de un mundo que está allí después de la muerte. Estos programas de fantasmas, de hechicería, de que pueden contactar con espíritus. Además de la idea de que nuestra alma no es inmortal, que realmente nunca vamos a morir, de que nuestro espíritu nos pertenece y no le pertenece además. Y que después de la muerte hay un proceso donde sigue viviendo a través de todo. Y vender esta idea de que el ser humano es inmortal, de que la muerte realmente no existe, que no es un problema vencer. Y que hay algo como una felicidad inalcanzable en el más allá que nos espera. Pero ciertamente todo esto es falso. Todo esto está anclado precisamente en esta, que fue la primer mentira que jamás escuchara sobre nuestro planeta. No moriréis. Y desafortunadamente Adán y Eva se la creyeron porque comieron de ese fruto. Y Noemi, ¿cuáles fueron las consecuencias? Sí. Génesis 3 describe cuatro nefastas consecuencias que me gustaría puntualizar. A la primera consecuencia le da una perspectiva teológica cuando afirma que Adán y Eva contrajeron teofobia. Tuvieron miedo de Dios, es lo que significa teofobia. ¿Y qué hicieron? Fueron y se escondieron. La segunda consecuencia nos las presentan desde una evaluación psicosocial. ¿Qué hicieron? Se avergonzaron de sí mismos y empezaron a echarse la culpa entre ellos. La tercera, desde un punto de vista físico, sudarían, sentirían dolor y finalmente morirían. Y la cuarta y última, desde una perspectiva ecológica, el mundo natural se iría degenerando. Así es, y qué triste. Pero al fin de cabo Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comerás ciertamente morirás. Isai, ¿qué pasó con esa advertencia? Parece que no se cumplió, ¿no es así? Porque pues Adán y Eva todavía vivieron y tuvieron hijos, hijas y demás. Pero yo creo que para un ser que ha vivido desde y por la eternidad, el tiempo se maneja de otra manera. Y más importante que la muerte física, que para nosotros, a nuestro entender, es una separación dolorosa, es una separación permanente. Ante los ojos de Dios, la muerte del Espíritu es una muerte más permanente. La separación, la ruptura, el ya no estar conectados con Dios, ese abismo que existe entre el mundo invisible, divino y nuestro mundo terrenal es esa verdadera muerte, es la muerte eterna, es la muerte a la que Dios se refería en ese momento, que en el instante en que le desobedecieran al comer de ese fruto, crearían esa separación y por lo tanto se condenarían a la muerte eterna. Gracias. Cuando estaba en la preparatoria tenía un acuario y tenía muchos pececitos. A veces me pasaban cuando llegaba a la casa que algunos se saltaban del acuario, salían de allá. Es igual, si yo le diría a un pez, si tú te sales del acuario vas a morir. Algunos todavía siguen viviendo un poco fuera del agua y yo me imagino que nuestra vida aquí es como si fuéramos unos peces fuera del agua. Y ahora, ¿podrían responder cada uno de ustedes a esa pregunta? Estamos rodeados de las consecuencias de aquel pecado de Adán y Eva y ¿cuál de esas consecuencias te pesa más a ti? Quisiera aportar allí que una de las consecuencias que más resiento es la enfermedad, la decadencia del cuerpo humano y que como estamos en un mundo de pecado es paradójico que no es garantía tampoco que una persona se cuide, no es garantía de que no vas a enfermar en alguna oportunidad de algo. Y es doloroso ver a amigos en decadencia. Ahora mismo estamos orando en mi casa por seis personas con cáncer y resiento mucho la enfermedad como consecuencia de ese episodio en el Jardín del Edén. Y además de la muerte, esta incapacidad de confiar plenamente en Dios. Porque aún en momentos difíciles sentimos en el fondo a veces esa duda de ¿será que lo que Dios dijo es realmente cierto? Muchas gracias por sus aportes y vamos a ver la respuesta del experto a la pregunta. Según Génesis 3 con 15 y 21, ¿qué esperanza podemos encontrar en esos pasajes para toda la humanidad? Imaginemos por un momento la desgarradora escena de Adán y Eva cuando acaban de caer en pecado. Desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido y ahora mientras corren a esconderse sienten algunas emociones que no conocían. Culpa, desesperación, miedo. Pero en esa patética escena Dios sale a su encuentro y les ofrece esperanza. Y esa esperanza que les ofreció a ellos y que hoy nos ofrece a ti y a mí y que encontramos en Génesis 3, 15 y 21, la vamos a considerar desde tres ángulos diferentes. El primero lo encontramos en el versículo 15 donde a la serpiente se le dice la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, te herirá en la cabeza. Y nosotros como cristianos diríamos ¡Amén! porque Cristo, la simiente de la mujer derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y le aplastó la cabeza. Es un enemigo vencido y añoramos el día en que Satanás dejará de existir y el mal, el dolor, la muerte, el sufrimiento, todo eso será erradicado del universo para siempre. Ese es el final. Pero mientras llega hay una enemistad y dijo Dios pondré enemistad. Y aunque sí pudiéramos pensar en lo cósmico, el conflicto entre Cristo y Satanás, el bien y el mal, también hay una guerra que se libra en tu interior. Dios pone enemistad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo tenemos repulsión al pecado y anhelamos algo mejor porque Dios nos da el regalo de la enemistad. Enemistad con Satanás. Si Dios no pone esa enemistad, tú y yo no seríamos enemigos de Satanás, seríamos sus esclavos, no tendríamos otra opción. Pero gracias a que Dios interviene sí hay otra opción. Y entonces viene Él y pone sobre Adán y Eva vestimentas de piel. Una vestimenta real, una solución real. Ellos se habían puesto una absurda ropa hecha de hojas de higuera. Ridículo lo que el ser humano hace. Pero Dios ofrece su justicia. La justicia de Cristo que te ofrece a ti y a mí gratuitamente si la aceptamos. Esto dice un islamio. Le agradecemos al pastor Oscar Iberas por sus palabras. Isaí, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Claro que sí. Génesis 3.15 dice de la siguiente manera, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú la herirás en el talón. Aunque al leer por primera vez ese versículo no creo que esperanza es lo que primero nos pasa. Pero, Ruth, dinos, ¿qué esperanza está en ese versículo? Claro que sí. Primero nos va a dar una pequeña vislumbre de la escena final, del escenario final. Y es que, a pesar de que de alguna forma comenzamos perdiendo la batalla, nos dice aquí que al final vamos a poder tener cierta victoria. Y más allá de eso, menciona que hay una simiente y es ahí realmente donde está la clave de nuestra esperanza. No es lo que nosotros los humanos podamos hacer contra la serpiente. Es que dentro de esa simiente es donde vamos a poder obtener la victoria final. Es cierto. Y dentro de esos versículos, de ese versículo en particular, hay tantas cosas que podemos ver y uno de ellos es el perdón de Dios. ¿Me podrían decir cómo lo podemos ver y cuáles sus límites también? Sí. En esta escena el perdón de Dios lo vemos cuando confirmamos que no les dio muerte física a Adán y a Eva. Él extendió su misericordia, aunque ellos abandonaron el jardín del Edén sabiendo, sí, que en algún momento de sus vidas morirían. Y lo más hermoso que notamos, que rescatamos, es que no se marcharon desnudos. Cuando ellos se vieron desnudos sintieron vergüenza y entre ellos para solucionar el problema se hicieron las hojas de higuera, pero esas hojas no les iban a durar por mucho tiempo y vemos un acto hermosísimo del Señor cuando realiza ese primer sacrificio, ese primer derramamiento de sangre allí con ese animalito para poder coser para ellos túnicas de pieles. Allí es donde yo veo de forma especial el perdón de Dios y la misericordia para con ellos. Muchas gracias, Isai. Yo creo que una de las cosas que podemos destacar aquí es que desde el inicio había un plan. En ese plan estábamos nosotros, están los que nos ven ahora por televisión. Este plan estaba forjado ya desde el principio de los tiempos con la idea de salvarnos, pasar a lo que pasara y eso a mí me da una enorme confianza el saber que nuestro Dios está al control de cualquier situación y que Él ya tiene una solución para el problema que se nos presenta. Quiero agregar además que Dios es justo y la justicia es parte de su amor y de alguna forma en medio del pecado y las consecuencias cuando escuchamos la palabra justicia pensamos en castigo y de alguna forma lo asociamos con miedo también. De pronto es el primer miedo que sintieron nuestros padres después de pecar. Pero nos recuerda en este mundo lleno de injusticia que Dios está atento a cada una de nuestras necesidades, a cada uno de nuestros dolores, de esos amigos que ahora nos comentaba Noemi por los que está orando, por esas situaciones que tal vez tiene alguna de las personas que nos está viendo. A Dios no se le escapa nada. Dios no pasa por alto nuestro sufrimiento y es por eso que la justicia también es parte y entra dentro de esta línea del perdón. Y hablando de esa justicia, Ruth, les quiero preguntar a cada uno de ustedes si Dios los perdonó ¿por qué no les dijo saben qué? Quédese aquí en Edén está muy bonito para ustedes. Porque sería algo injusto. Ciertamente tenemos que cargar con las consecuencias de nuestras decisiones tomadas en nuestro libre albedrío que Dios nos otorgó. Entonces, parte de ello es, parte de la justicia es tomar la responsabilidad de nuestras decisiones. Muy bien. Y en ese versículo también podemos ver esa enemistad entre Satanás y nosotros. Y qué más que Dios está de nuestro lado. y ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos ayuden con una conclusión de esa lección. Sí, ya que con esta lección comenzamos de lleno con el tema de la muerte, yo siento y también quiero animar y quiero contagiar a los que nos ven de la esperanza que ofrece Jesús. Si alguien muere y fue una mala persona, si fue un convicto, una mala persona en términos generales y se va al infierno o al purgatorio, qué triste sería esa realidad. O si fue una buena persona y se va al cielo, qué triste es para esa persona ver desde arriba cómo su familia aquí sufre con todo lo que pasa. Entonces, yo elijo creer en lo que dice la Biblia y elijo creer que el Señor en su segunda venida nos va a dar a los seres queridos, a los seres que amamos. A pesar de que la muerte es una separación dolorosa para nosotros, la palabra de Dios nos da la esperanza de que contrario a lo que la serpiente pensaba de no, no moriréis, Cristo decide de enfrentar la realidad y decir sí, sí van a morir, sí van a enfrentar las consecuencias de las decisiones que han tomado, pero en mí hay esperanza. Cuando yo regrese allá nunca más se dice adiós. Qué hermoso. Y yo solo quiero agregar que así como nuestros padres humanos cayeron ante la tentación, si en nuestro día a día nosotros tal vez igual estamos cayendo, estamos tomando malas decisiones, hacemos cosas que incluso nos lastiman, podemos recurrir a Dios, podemos ir a Dios y pedirle perdón y que nos ayude y que nos cura, ya no con esas pieles, con ese sacrificio, sino realmente con su justicia, con su gracia, con su perdón y nos ayude a recomenzar. Amén. Muchas gracias. La nota disonante en el canto de la creación fue la caída en el pecado tanto de Satanás como de Adán y Eva, pero Dios la transformó como la primera nota de una nueva sinfonía, en cual toda la creación podrá entender las profundidades de su amor que antes eran desconocidos para ellos. Es el nuevo canto que yo y tú todos nosotros los vamos a cantar por la eternidad. Amén. 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 Amén.